¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que tengan un muy, pero que muy buen día Algo que me impresiona un montón es que hay cambios de balance Sí chicos, hemos tenido cambios de balance hace dos días y ahora van a ver otros cambios de balance que entrarían la próxima temporada Lo cual te quedas pensando y dices, ¿en serio? Pues sí, tenemos cambios de balance lo cual vamos a modificar algunas que otras cartitas Bueno, vamos, lo va a modificar Clash Royale, la cual empezaremos con lo que viene siendo ese Mago Evo Que lo tengo por la parte de aquí, Maguito Evo, ¿qué es lo que le hacen? Le reducen la vida del escudo Es decir, a día de hoy el escudo tenía bastante vida, lo cual lo cambian de 371 a 296 de vida el escudo Lo cual lo reducen en un 20% la vida que tiene, porque antes de la verdad estaba bastante rotillo el tema del escudo Pues se lo reducen bastante, así que bastante interesante el nerf que le hacen al mago Que se estaba viendo un montón y le pegan un buen nerfeo Luego, las cartas de los duendes, las han nerfeado bastante las tres, sí, sí, las tres cartas que nuevas que han sacado las han nerfeado duramente Sí, las han nerfeado ¿Qué es lo que le han hecho? Primero, Maldición Duende, chicos, le han pegado un nerf muy potente El radio de la Maldición Duende es de 4000, ¿vale? Va a pasar a 3000, ¿qué quiere decir esto? Que el radio va a tener un 25% menos, o sea que va a ser mucho más pequeñito Y no solo eso, el amplificador de daño va a pasar de un 35% a un 20% Empezó en un 50% y ahora va por un 20% ¡Qué completa locura el pedazo de nerf que le han hecho a la Maldición Duende! De verdad, muy potente, porque piensa que de radio le han quitado un 25% Y luego de amplificador de daño baja de un 35% a un 20% El diablo, o sea, le han pegado un nerf, la verdad potente, no sé si seguirá utilizando Yo pienso que sí realmente, pero el nerf que le han hecho la verdad es muy, pero que muy grande Aunque no sé, porque si es verdad que le hayan reducido tanto el radio es demasiado potente Lo cual, oye, la Maldición Duende le han pegado una hostia bastante, bastante buena, ¿eh? Luego, Príncipe y Montacarnera, ¿los acaban de mejorar y yo lo he nerfeado? Sí, creo que se han arrepentido Vale, vamos a ponernos en situación, ¿vale? Porque no es algo malo, no os preocupéis ¿Qué es lo que pasa? El Príncipe y la Montacarnera, antes de que los mejoraran, cargaban cada 3 segundos Es decir, el Príncipe tardaba 3 segundos en cargar, la Montacarnera también Los mejoraron y ahora tarda un segundo y medio en cargar Lo cual, de verdad, cargan un montón ¿Qué es lo que hacen ahora? Los suben, ahora cargan cada 2 segundos Lo cual todavía está bastante bien y se van a seguir utilizando Y van a seguir siendo muy buenos, es decir, antes cargaban 3 segundos, los mejoraron hasta un segundo y medio Y ahora vino que estaba muy roto y luego volvieron a 2 segunditos Lo cual está bien, es un segundo menos igual que lo que era antes Yo creo que va a ser una carta no equilibrada, va a estar fuerte igualmente las dos Pero le meten ese pequeño nerfeo por lo menos para que tengas un poquito más de tiempo de reacción Porque se empezaron a ver un montón y dijeron Ey, aquí hay un problema, vamos a solucionarlo Básicamente, lo que hicieron eso Luego, el Goblin Demolizer, ¿qué es lo que le hacen al Goblin Demolizer? Que lo tengo por la parte de aquí Primero, el daño lo bajan, ¿vale? El daño de muerte Antes hacía 465, ahora hace 404 Un 14% menos, si es verdad que tenía un daño de muerte muy, pero que muy grande Y el radio también, en los valores estos, que son valores como medio raros Tenía 3000 de rango, ¿vale? Es decir, realmente el rango que le veis Fíjense en el rango que veis donde muere Va a ser el nuevo rango que va a tener la maldición duende Si os fijáis O sea, va a ser exactamente el mismo Fíjense en el radio Ese es el... Ah, no, no se ve ahí No se ve ¿Por qué no se ve aquí, tío? En partida sí se ve Pero bueno, va a tener menos radio Por decirlo de alguna manera Va a pasar de 3000 a 2500 Lo cual tendrá bastante menos radio Y va a ser algo que se va a notar Le hacen esas dos cositas Luego, ¿qué es lo que tenemos por la parte de aquí? Goblin Machine Sí, chicos, la vuelven a nerfear Siguen viéndola bastante, bastante rota Y el nerf que le han hecho es bastante potente Todo lo que estoy diciendo es a nivel de reglas de torneo Que bueno, igualmente el radio y eso a nivel máximo Es exactamente lo mismo Primero, la vida Le bajan de 2598, que estamos por la parte ahí A 2196 Ojo, que le meten un nerf de 15% de vida Es mucho Para una carta tanque Se nota demasiado Porque al final tanque Destacan eso Lo que viene siendo la vida Y un 15% menos Que pase de... O sea, le quitan 400 de vida Creo que es exactamente... No, 402 de vida Le quitan Es mucho Es mucho a nivel de reglas de torneo Porque a nivel máximo puede llegar a unos 600 Y no solo eso El primer golpe pasa de 200 a 500 Es decir, el primer golpe cuando pegaba la Wall of Machine Tardaba 0,2 segundos en golpear Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahora tarda 0,5 Un ejemplo muy claro que podemos ver de eso Es el Principito, ¿vale? Cuando el Principito hace la carga Fíjense en cuánto tarda en pegar la Guardiana Va a ser exactamente igual Es decir, la Guardiana mira Y pega Entonces, ese es lo que le van a hacer el Principito Es lo que viene siendo la máquina 15% menos de vida Y sobre todo, ese primer golpe Va a ser algo lentito Lo cual, la verdad Le meten un nerf bastante potente Y queda una carta Y no es una carta ¿Qué es lo que nos han nerfeado, chicos? Pues nada más y nada menos Que la Duquesa de Daga Sí, le han pegado otro nerf por la parte de aquí Y es que van a hacer Que la velocidad de la recarga Vaya a ser mucho, pero mucho más lenta O sea, mucho más lenta Entre comillas A día de hoy la mejoraron, ¿vale? O sea, le hicieron un rework Que era que pegaba mucho menos Pero recargaba más rápido Antes recargaba cada 1,2 segundos Lo mejoraron Y ahora la velocidad de la recarga de las Daga Es de 0,8 segundos O sea, que cada 0,8 segundos recarga una Daga Ahora lo nerfean Ahora es cada 1 segundo Que recarga las Daga Y le han nerfeado muchísimo el daño Lo cual recibe un nerf bastante potente Porque a día de hoy así se notaba Que el hecho de recargar las Daga Era rápido Pero el daño sí es verdad que era poquísimo Y claro Ahora no recarga ni siquiera rápido las Daga Y va a ser cada 1 segundo Lo cual está heavy A lo mejor se deja utilizar Y empezamos a ver mucho más cañonero Porque la verdad Está muy, pero que muy, pero que muy heavy El nerf que en el hecho Entonces, hombre Esos son los cambios de balance que tenemos Chicos Eso es prácticamente De todas las 5 cartitas Más la máquina Donde Más la doques a Daga Así que nada Decime que les han parecido los cambios Decime en los comentarios Si les parece bien Si les parece mal Si tenéis ganas de cambio De la monta carnal del príncipe Que se están viendo mucho De las cartas duendes Así que dejad un like Suscribiros Que ya lo agradezco un montón Buen provecho Lo que estáis comiendo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós